Buenas de amor, con el bien de corazón de la flor Vamos a ver quién canta más fuerte, los varones o las mujeres La viviente acá también, por supuesto Yo quiero sentir el silencio, el crecimiento y el llamento Que una mujer lleva dentro de sí, el valor del amor Que muere en la nada Y por su cara roja, otras de amor que le quiere La vida no lo vale más, cuando el amor se pierde Y por su cara roja, otras de amor que le quiere La vida no lo vale nada, cuando el amor se pierde ¿Qué lo dice? En medio del corazón de la flor Saludos a toda mi gente linda Allá en junio también Saludos Mis amigos París Vali también nos acompaña Mi brother Ocho producciones De lejos yo puedo escucharla, pero no quiero mirarla Me puede más el temor de saber que no puedo hacer Y por su cara roja, otras de amor que le quiere La vida no lo vale nada, cuando el amor se pierde Y por su cara roja, otras de amor que le quiere La vida no lo vale nada, cuando el amor se pierde Y por su cara roja, otras de amor que le quiere Me puede más el temor de saber que no puedo hacer Nada por consolar Y por su cara roja, otras de amor que le quiere La vida no lo vale nada, cuando el amor se pierde Y por su cara roja, otras de amor que le quiere La vida no lo vale nada, cuando el amor se pierde La vida no lo vale nada, cuando el amor se pierde Muchísimas gracias, salud por usted Que lindo, que cariño a todos ustedes, muchas gracias Medio un corazón